Un hospital es un ecosistema donde encontramos todo tipo de tecnologías conectadas, tecnologías IT, tecnologías de control industrial y tecnologías de equipación médica. Cada una de ellas tiene su problemática respecto a los riesgos ciber y es necesaria una buena coordinación y compartir información para la gestión de los riesgos ciber. Desde Reliance aportamos a nuestros clientes herramientas de gobernanza para gestionar estos riesgos ciber. De esta forma, la Dirección General puede valorar económicamente los riesgos y establecer el plan de inversiones. El CISO podrá desarrollar su plan estratégico de ciberseguridad priorizando diferentes proyectos y los responsables de cada una de las áreas podrá ver la evolución de estos proyectos.